Buenas noches y bienvenidos, iniciamos el noticiero de todos. Dos policías fueron asesinados en un restaurante de Bello en Antioquia. Cuatro hombres que se movilizaban en moto atacaron a los uniformados y al escapar activaron una granada. Una cámara de seguridad captó tres disparos de quien asesinó a los dos policías en Bello, fragmento de un material que las autoridades analizan para dar con los responsables. En un lugar donde regularmente se coloca un servicio de policía, pues es un sitio donde llegan bastante deportistas. Sobre las ocho de la mañana en el restaurante de la vereda La China, en el corregimiento San Félix en Bello, sucedió el doble asesinato que tiene de luto a dos familias y que se convierte en el tercero en Antioquia este fin de semana. Tenemos nuestras capacidades, tanto de inteligencia como policía judicial, ya empezando el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación para hacer claridad. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, reprochó el ataque. Condenamos el cobarde ataque perpetrado por miembros del Clan del Golfo en Bello, Antioquia, donde los patrulleros Giovanni Alcalá y Andrés Andrade perdieron la vida. No solidarizamos con sus familias. Nuestra fuerza pública mantiene ofensiva para dar con los responsables. Hay 200 millones de pesos de recompensa por información que ayude para encontrar a los responsables. 50 ofrece la policía y 150 más de parte de la alcaldía de Bello. Se incrementaron los operativos de seguridad en varios municipios aledaños.